Grupo Cipse presenta en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta televisora Nos encontramos en el centro de la ciudad en la calle 47 del centro de la ciudad en donde un oficial de la Corporación de Seguridad Estatal creó un hecho de tránsito Oficial, buenas tardes, ¿todo bien? ¿Qué pasó? ¿Se perdió el control de su motocicleta? Ya me derrapé ¿Derrapó? ¿Tiene golpes? ¿Tiene algún golpe oficial? Solo un golpe en las manos ¿El casco lo protegió? Ándale Estaba haciendo su rondín por acá, ¿no? Muchas gracias oficial Bueno, en estos instantes vemos cómo le voy a pedir a mi compañero Jorge Chiqui les muestro uno Un joven está apoyando en el tránsito vehicular El vehicular es un elemento de la policía de Mérida que le está apoyando con el tránsito a la circulación y bueno, está apoyando mientras la motocicleta está prácticamente en medio de la vialidad pues vea todo el recorrido que hizo esta motocicleta después de derrapar sobre la calle 47 y al llegar al cruce de la 72 el oficial de la policía estatal pues pudo abandonar el vehículo lanzarse de la motocicleta para evitar seguir siendo arrastrado y vemos que en estos instantes vecinos están apoyando a este oficial que solamente registra algunos golpes en la mano golpes leves En estos instantes están llegando elementos de la Corporación de Seguridad Municipal la unidad 356 que por supuesto viene en respuesta y en apoyo del hecho de tránsito ocurrido en este lugar Cruce de la calle 72 con 47 Este oficial de la policía municipal que pues en estos instantes está de civil está... Todo parece indicar que fue un derrapó con alguna piedra o algo perdió el control de la motocicleta y pues terminó acá el vehículo Y bueno, en estos instantes están averiguando los oficiales de la policía municipal qué es lo que ha pasado La unidad es la motocicleta, es la 1121 Esta motocicleta que bueno, terminó con algunos daños en la carrocería y vemos que también se está personando otra unidad de la policía municipal la 208 para colaborar en lo que ha ocurrido en este lugar En estos instantes, bueno, ya le han proporcionado al oficial de la policía estatal pues una botella de agua El equipo de conserva la calma, que se quede sentado para que lleguen algunos paramédicos y ellos sean quienes determinan su estado Veamos que claramente está cojeando, tiene un dolor, un golpe en la pierna Pero vea, esto es todo lo que derrapó esta motocicleta hasta llegar prácticamente al cruce de la calle 72 con 47 en donde ya terminó su paso esta motocicleta de la policía estatal El oficial reporta que algo hubo en el camino puede ser una piedra, puede ser algún pedazo de plástico o algo lo que hizo que él pierda el control de la motocicleta y pues derraparan unos cuantos metros hasta que llegara el cruce de la calle 72 con 47 En estos instantes también está llegando la unidad de la policía estatal La 5.937, algunos oficiales de la municipal han llegado y por supuesto vecinos que se han sumado también a apoyar al oficial que en estos instantes está lesionado y que están tomando sus datos por supuesto están apoyando y será en cuestión de minutos cuando lleguen los paramédicos para apoyar y atenderlos vemos que algunos automovilistas también pues se muestra de solidaridad le han proporcionado un dulce para que pueda tener un poco de azúcar para que no se le baje la presión ya están notificando la otra unidad de la policía estatal lo que ha ocurrido en el lugar será cuestión de minutos ya cuando lleguen los paramédicos y por supuesto se determine qué es lo que ha ocurrido en el lugar y apoyan por supuesto al oficial que está en estos instantes con una lesión reporta que no puede caminar muy bien después de haber caído de la motocicleta por haber derrapado vaya susto que se llevó el oficial y por supuesto los vecinos respondieron y apoyaron rápidamente para que pueda para que pueda estar mejor para SN Policiaco, Jurgici y Arturo Valadez ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!